El gremio de taxistas colectivos de la zona norte adheridos a la agrupación Antorcha Campesina se manifestarán afuera de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reclamando un alto al pirataje y que haya una solución real a sus demandas. Su dirigente Juan Rodríguez señaló que el próximo lunes harán una fiesta plantón en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Palacio Municipal por la falta de solución a sus peticiones. Dijo que solamente de esta manera los atienden y logran la solución, con protestas, porque en este momento las autoridades están ocupadas en la política y dejan al pueblo olvidado, siendo que del pueblo van a recibir el voto. Recalcó que el ayuntamiento no ha obtenido respuesta, pues ayer tendrían una reunión con el presidente municipal interino, quien les dijo que solo los atendería a cinco minutos, situación por la que se retiraron, ya que como mínimo le pidieron 45 minutos para el seguimiento de sus planteamientos que desde el año pasado realizaron. Con información de Darío Almazán, El Mañana Multimedios. Gracias. 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 Gracias.